Dorado. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Detened la carga. Seré nuestro escudo. Ahí va eso. Un toque lejano. Esto nos restaurará. Gracias por cooperar. Este es mi voluntad. Hola. Ahí va eso. Ahí va eso. No. 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 ¡Viva eso! ¡Él es el gran portador! Aquí llega vuestro ángel de la guarda. ¡Aún te necesitamos! Debur, ¿qué tal? Esto os curará. ¿Qué es lo que se hace? Mi voluntad hecha realidad. Mi voluntad hecha realidad. Quizás necesitemos una nueva metodología. Mi teletransportador está disponible. Un toque lejano. Nadie puede ser. Asesinato doble. ¡Soy un parado! Puedo demostrar... ...y el teletransportador está disponible. Hola. Este vos restaurará. ¡Rendidos a mí! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! Estáis en un grave problema Había un fallo en mi enfoque Mi habilidad definitiva está casi listo Todos debemos hacer sacrificios en nombre de la ciencia Permitidme reparar el daño Mi condición ha mejorado Armando Barrera Esta es mi voluntad En fin En fin En fin En fin Asesinato 12 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 Asesinato 12